Sábado 5 de marzo, tú serás testigo de otro super jaripeo, baile de lujo Agradecido con el de arriba, pero el de más arriba En Yambis, de la reina, de Opelousa, Suiciana Llegan en su tour otro tequila más Los inquietos del norte Inquietos del norte Todos decían que no le iba a hacer Gerardo Ortiz Señor, yo soy la más, soy hijo del licenciado Gerardo Ortiz Tranquilito, despacito, voy subiendo El Minoso Él te puso castillo en París Y mi Flam García Odinos y pocresía, yo soy rey Sábado 5 de marzo, en Yambis, Llea Arena, de Opelousa, Suiciana Evento 100% familiar Puertas abren 3 de la tarde Eventa 60 en Ticketon.com Informes al 337-277-2377 225-802-6034